Bueno, un partido bastante igualado, aunque yo creo que en el inicio hemos empezado bien, ganando duelos, llegando a área contraria. Las hemos tenido en alguna contra y a balón parado, pero bueno, no estamos teniendo esa suerte de cara al gol. Y en la segunda parte se llamó que era importante el inicio y bueno, yo creo que así ha sido. Y es verdad que estamos en un momento complicado, ¿no? De cara a gol no estamos teniendo esa suerte y a la mínima que nos crean nos hacen gol. ¿Para traducirlo en el matado? Al final, pues, son goles, ¿no? Nosotros siempre queremos darle el 100%, dar la mejor imagen. Yo creo que lo hemos hecho desde el principio, pero no podemos estar 80 minutos bien y luego ya perder la confianza. Entonces yo creo que es un momento de estar fuertes, de trabajar lo anímico y continuar trabajando. ¿Cómo estás tú ahí? Pues jodidos, jodidos porque, bueno, ves que estás haciendo las cosas bien, que lo intentas, pero que a la mínima te golpean, ¿no? Y te castigan. Nada, seguir, estar más unidos que nunca, es fácil decirlo, pero es que no queda otra. O sea, venimos de una dinámica, pues, regulera y bueno, pues tenemos que ahora ir a Ayo Cesano a ganar y a cambiar de cada moneda. Sí, o sea, nosotros el objetivo que tenemos siempre es dar la cara e ir a por el partido. Creemos que ya, y más en estos partidos, uno es solo, ¿no? El jugar bien, hay que jugar con alma, con energía, el transmitir. Y yo creo que lo hemos hecho, sobre todo, pues, desde el inicio. Hemos ganado vuelos, hemos ganado esa segunda jugada, hemos creado ocasiones y tenemos que continuar hasta que entren y cambiemos la dinámica del equipo. Nada, o sea, pensar el próximo. Llevamos haciendo cuentas desde el principio de temporada, tenemos que ser realistas. Tenemos que sumar, tenemos que ganar y olvidarnos ya del partido de hoy, corregir errores e ir a la guerra. Ahora, los que vayamos, que vayamos a morir. Y si queremos que caigamos de pie, no vale de nada el yo creía, el yo pensaba, tenemos que ir a morir y estar todos juntos. Sí, bueno, a ver, ambición tenemos todo, ¿no? Y siempre es bonito hablar de cosas que nos lleven a lo más alto. Pero tenemos que ser realistas. Si la gente suma y nosotros no, tenemos que ser humildes y ver la realidad. Ahora, ahora tenemos esta. No vale otra cosa que seguir trabajando, dar lo mejor de cada uno en cada entrenamiento, en cada momento, porque los partidos pasan y no queremos estar sufriendo. Hombre, ahora tenemos que ser realistas, ahora estamos abajo. Yo tengo ambición y todo el mundo tiene ambición. Todo el mundo quiere luchar por ese playoff, pero ahora mismo estamos más cerca de abajo que de arriba. Vamos a ganar el próximo partido, a ver cómo se nos presenta. Y a lo mejor ya podemos hacer otro planteamiento, pero ahora mismo es ganar el próximo partido y conseguir puntos para que tengamos ese aire, ¿no? Que nos podamos mirar hacia arriba. A ver, o sea, es complicado. Es complicado porque al final salimos a todos los partidos a ganar y estamos sumando de uno en uno. Ahora dos derrotas consecutivas. Pues al final siempre hay ese rumrum, pero nosotros somos profesionales. Cada vez que venimos aquí a entrenar damos el máximo, salimos con esa ambición. Pero también somos conscientes y nos duele perder, nos duele ver a la gente cómo se da el estadio. Pero al final es donde se ven los hombres. O mañana nos ponemos en el modo de trabajo y cambiamos esta dinámica. O si no es mejor que digamos, oye, yo no estoy preparado y nos quedamos en casa. Pero yo confío plenamente en el equipo, en cada jugador. Ya te digo, hay que estar más comprometido que nunca. Sí, o sea, esa es la mentalidad que yo tengo. Y cada día que vengo aquí intento dar el 100%, intento sumar al equipo desde dentro, desde fuera. Ser un ejemplo para el vestuario, sobre todo para los más jóvenes. Porque al final también hay gente joven que quizás está pasando por la misma situación. Y al final es el querer. Si tú tienes un objetivo de llegar lejos, da igual la edad que tengas que hay que demostrarlo. Y yo pues bueno, al final como capitán y como líder, pues siempre tengo que estar en lo malo y en lo bueno. Y ya te digo, yo al final quiero lo mejor para el equipo y siempre intento sumar. Y cada jugada al 100%. O sea, somos muy buenos el equipo, o sea, la plantilla que tenemos es muy buena. Pero necesitamos hambre, que cada balón que se nos vaya a la vida en ello, que estemos unidos. Y ahora es cuando hay que mostrar al equipo que somos. O sea, confianza y trabajar. No podemos tirar la toalla y tenemos que continuar. Gracias. 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 Gracias.